hola bienvenido bienvenida mi nombre es galia y en el vídeo de hoy quiero compartir contigo los cuatro compromisos necesarios para alcanzar una unión terrenal es cierto que sólo se necesitan de estas cuatro cosas para alcanzar una unión terrenal en este plano y es de obligado cumplimiento no sólo el comprenderlos sino el llevarlos a la práctica de una forma magistral cuando yo me comprometo y adquiero firmemente el compromiso de hacerlos esta unión está inevitablemente dada a ser estamos transitando el momento y la era perfecta para que la divinidad masculina se despierte y tome la responsabilidad de su parte del proceso es totalmente inevitable que quien adquiera el compromiso interno de sanar tarde o temprano tendrá y alcanzará esta unión terrena es de obligado cumplimiento la firme disposición a sanar la parte del contrato que yo firme antes de bajar a este plano y esto pasa a través de la opción de rendirme a la divinidad y saber que yo soy un canal operando un canal de amor incondicional cuando me rindo permito que la divinidad obre a través de mí dejando a un lado mis anhelos humanos para darle paso al camino del alma lo único que separa dos llamas gemelas son sus obstáculos egoicos que quieren saberlo todo y cuando yo me rindo a la divinidad obra a través de mí sucediendo la magia invitarte a que te suscribas activen la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo y déjame un comentario bonito primer compromiso que debo adquirir conmigo mismo que facilita mi unión terrenal y es adquirir el compromiso a ser humilde y honesto con respecto a lo que es un proceso el proceso se adquiere a través del crecimiento personal y espiritual de cada una de las partes lo único que necesito alcanzar es mi totalidad como ser personal y espiritual desarrollar todas mis virtudes y crear a un ser iluminado darle paso a la iluminación que vive dentro de mí para eso debo ser muy humilde y muy honesto con mi proceso respetando el mío y el alma gemela esto es un compromiso que debo adquirir conmigo mismo está muy alejado de una relación romántica y tremendamente conectado con una conexión espiritual profunda y es en esa espiritualidad profunda donde yo debo trabajar soltando como decíamos los anhelos del ego que quieren buscar atajos para que la relación se dé terrenal mente fuera y trabajando en la profundidad y en la inmensidad de mi ser aquí el compromiso a trabajar en mí a trabajar dentro y no fuera aceptando realmente lo que es un proceso de llama gemela si consigo alcanzar esa liberación y conectarme con la profundidad espiritual que eso conlleva de haber dado un paso muy importante hacia una unión terrenal porque la unión comienza en la 5d en el plano espiritual para luego materializarse en la 3d cuando yo alcanzo mi conexión allá arriba todo materialmente en la 3d se va a ver facilidad 2 compromiso a rebuscar en lo más profundo de mi alma reconocer mis heridas mis traumas mis dolores mis limitaciones mis creencias limitantes mis creaciones erróneas de la realidad compromiso conmigo misma a bucear ya tomar la responsabilidad de mis luces y mis sombras y ahí estaré trabajando algo muy necesario y muy importante dentro de este proceso que es el poder personal compromiso a escucharme a observarme a conocerme a descubrirme a saber quién soy de dónde vengo cómo me vinculo desde qué carencia lo estoy haciendo un compromiso a trabajar con mi gemelo a través de la ley del espejo porque hay que recordar que el gemelo cuando llega lo único que hace es hacernos un espejo perfecto de todas esas limitaciones dolores creencias traumas y heridas para hacernos responsables caer en patrones de victimismo o querer focalizar que todo le pertenece al otro o que si no funciona por el otro y que si esto no se está dando por el otro es no estar vinculado con ese compromiso de escuchar con ese compromiso de querer conocerme con ese compromiso de querer adquirir mi parte de responsabilidad dentro de este proceso así que aceptar el proceso tal y como es y el verdadero sentido y propósito de un proceso de llamas gemelas comprometerme a descubrir quién soy en todos mis aspectos en esa parte más dolorosa en esa sombra en esa responsabilidad de mis heridas compromiso firme y no sólo a descubrirlo sino también a trabajarlo compromiso a llenarme mis propios vacíos porque realmente el gemelo otra de las cosas que hace es hacernos conscientes de nuestras carencias por eso se genera tanta dependencia emocional porque sabe tocarnos y mostrarnos nuestras carencias emocionales y el compromiso es aprender a llenarme esos vacíos y llenarme esas carencias emocionales por mí mismo y ahí alcanzaremos esa figura del tarot que representa el nueve de monedas una persona que se ama incondicionalmente a sí misma que sabe darse y sabe procurarse todo lo que necesita que se entiende que se escucha y que se autosatisface a sí misma ahí estaremos una energía que estará a un paso de esa unión terrenal y por último compromiso a trabajar constantemente en mi propio camino una de las cosas que más dificultan este proceso de unión es la falta de constancia en el trabajo porque hacemos el trabajo desde una energía o desde una vibración que no corresponde cuando yo estoy trabajando por lo de fuera estoy pidiendo el sentido del trabajo como hemos explicado muchas veces no es lo que hago sino desde la vibración desde la que lo hago la que determina el resultado por eso dos personas pueden hacer las mismas cosas con resultados diferentes porque es la vibración o el propósito por el que yo hago las cosas la que va a determinar el resultado que voy a conseguir por lo tanto compromiso con mi trabajo a mejorar como persona compromiso cuidar de mis siete cuerpos compromiso a crecer como esa semilla estelar que soy compromiso conmigo mismo a trabajar esa toma de responsabilidad de las heridas a través del autodescubrimiento adquiero el compromiso de trabajo conmigo mismo te aseguro que si adquiero estos cuatro compromisos los sostengo en el tiempo sin procrastinar soltando la expectativa afuera y conectándome con la verdadera divinidad sabiendo que soy un canal de amor incondicional a través del cual el universo opera te aseguro que tarde o temprano obtendrás una unión física y te quiero explicar por qué yo siempre uso una metáfora y es que la divina femenina es el faro y el divino masculino es el barco cuando la divinidad femenina se rinde y se ilumina emite tal cantidad de luz que el barco por incondicionalidad va a seguir su estela entonces cuando una adquiere el compromiso de trabajar en una misma por mi mayor crecimiento por mi mayor desarrollo personal en mi mayor grado de espiritualidad tarde o temprano vas a ver esa unión porque es inevitable porque cuando yo cumplo lo que he venido yo pacté antes de bajar aquí el universo obra a través de mí en la más alta vibración así que enamórate del proceso el proceso es un viaje a tu transformación y eso no puede ser algo a lo que uno puede rechazar te mando un besazo enorme muchísima luz buena vibra y nos vemos chaito